Capítulo 1. En el parque desierto. Estaba amaneciendo. Vi se metió en un sobre la carta que acababa de escribirle a su bisabuela y salió a ver un paseo por el parque. Se había pasado toda la noche hablando de un cuero, hasta que el vampiro agotado se había quedado dormido en el sofá. Pero no estaba cansado. Le gustaba salir a pasear por la mañana temprano cuando aún no había casi nadie y no se oían más ruidos que los primeros cantos de los pájaros. Dio un largo paseo por el parque desierto y como aún era pronto para ir a la oficina de correo a echar la carta, se sentó en un banco para anotar algunas de sus reflexiones en su log de bolsillo. Por el radillo del ojo, vio a acercarse a una chica con polerón y gorro de lana que corría rítmicamente. Era normal a primera hora de la mañana ver por el parque a algún deportista corriendo o haciendo gimnasio. Pero aquella chica no era normal, era Alba. Vi se la reconoció cuando ya era demasiado tarde para ver. Se metió la mano en el bolsillo y apretó el empuñador en su cuchillo de oro dispuesto a luchar. Alba se acercó sonriendo y se sentó en el otro extremo del banco, guardando las distancias. Hola, Vicen, dijo la vampira. Puedes soltar el puñal. Si quisiera atacarte me habría acercado por detrás. La niña no pudo evitar un estremecimiento de miedo. ¿Cómo podía ir a través de la ropa? ¿Qué estaba empuñando el cuchillo? No tengo visión de rabia que quería, ni le estoy leyendo el pensamiento, por si yo a Alba sin dejar el sonrío. Simplemente estoy acostumbrada a pelear y sé interpretar ciertos signos. Tu forma de meter la mano en el bolsillo no es la de quién vas a sacar un pañuelo. ¿Qué quieres? preguntó viciscuetamente. Que quiero, lo mismo que todo el mundo le digo. Lo mismo que tú, vivir bien, ser feliz. No creo que tu concepto de la felicidad y el mío se parezcan mucho, dijo la niña sin soltar la empuñadora del cuchillo. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? preguntó Alba. Vivir tranquila, estar con mis amigos y saber que las personas a las que quiero están bien, contestó Vicentas hace una pausa. Y tener cubiertas las necesidades básicas, supongo, dijo Alba mirándola fijamente al ojo. Sí, claro, admitió Vicentas. Pero para eso no necesito mucho. Yo también me conformo con poco, querida. Un lugar agradable donde vivir, una alimentación adecuada. Lo cual en tu caso significa sangre humana, dijo la niña. Además de frutas, verduras, cereales, legumbres. Y para conseguir la sangre, eres capaz de cualquier cosa, le interrumpió Vicentas. Todo el mundo es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que necesita, querida. No es cierto, replicó Vicentas. Cuerpo y Camila necesitan la sangre tanto como tú y no son capaces de cualquier cosa. Ah, ¿no? ¿De dónde crees que la sacan? En los supermercados no venden sangre fresca, querida. Ya sé que no tienen más remedio que sacárselas a la gente, pero solo la que necesitan para sobrevivir y solo a personas malvadas. ¿Y qué derecho tienen a decidir qué personas son malvadas y cuáles no? ¿Y si en un momento dado tu amigo Cuervo o tu amiga Camila necesitaran sangre y no hubieran personas malvadas a mano? Vicentas no contestó. No sabía la respuesta. Tal vez pienses que soy cruel, prosiguió Alba. ¿Cómo no voy a pensarlo? Le interrumpió la niña. ¿Has intentado matar a tu propio hijo? Alba soltó una cascajada. ¿Te parece gracioso? Le preguntó Vicentas. Sí, querida. Te parece muy gracioso que me lo reproches precisamente tú, que has intentado matar a tu propio padre. ¿Cómo lo sabes? Preguntó la niña con voz entrecortada. Me lo ha contado en mi espejo mágico, conmigo Alba. Lo heredé de mi madrastra. No intenté matarlo, susurró Vicentas, como hablando para sí. Solo quería pararlo. Yo también, querida, dijo Alba, poniéndose súbitamente serio. Solo quiero parar a mi hijo. Si quisiera matarlo, ya estaría muerto. Te lo aseguro. ¿Y sabes por qué quiero pararlo? Porque persigue a los vampiros, contestó Vicentas. Exacto. Incluso a los de su propia familia. Incluso su propia madre. ¿Tengo que dejar de matar en alas del amor madera, no querida? El otro día pudo matarte y no lo hizo, replicó Vicentas. No, claro que no, dijo Alba con los ojos llenos de furia. Es demasiado cobarde como para hacerlo con su propia mano. Pero me delató para que otro hiciera lo que él no se atrevía a hacer. Vicentas se quedó callado. Una vez más no sabía qué decir. Estás teniendo una infancia muy difícil, querida, prosiguió Alba tras una pausa. Pero tienes amigos, una madre que te quiere. Yo a tu edad estaba sola. No mucho peor que sola. Estaba rodeada de enemigos. Mi padre era un pelele y mi madrastra me odiaba. Ordenó que me arrancaran el corazón. Me he visto atada al palo de una hoguera con las llamas avanzando a mi alrededor. Han estado a punto de decapitarme en tres ocasiones. Y he perdido la cuenta de las veces que han intentado clavarme una estaca en el pecho. Es terrible, dijo Vicentas. Pero tus víctimas no tienen la culpa. Claro que la tienen, exclamó Alba. Todos los que aceptan el mundo tal como es son culpables. ¿Conoces a alguien que no deteste a los vampiros? Yo no los detesto, le contestó Vicentas mirándole al ojo. Ya lo sé. Por eso estoy charreando cordialmente contigo, querida. Dijo la vampira con una sonrisa. En vez de morderte el cuello. ¡Suscríbete al canal!